La Policía Nacional del Perú presentó esta mañana nuevas estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, esto por la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. El ciudadano está caminando, es el más afectado y aquí nosotros, a través de estas medidas preventivas, tenemos que minimizarle los riesgos a la defensa ciudadana. Esa es la función principal o la visión principal que tenemos en estas operaciones. Estas nuevas medidas permitirá al personal de la Policía Nacional crear cadenas de seguridad para poder capturar a los delincuentes de manera rápida y segura. Asimismo, estas simulaciones de capturas han sido empleadas para brindar una mejor seguridad a los ciudadanos de a pie quienes son los más vulnerables. Además, el general Jorge Luis Angulo dio a conocer una cifra preocupante y es que un aproximado de 30 asaltos son registrados en el distrito de San Martín de Porres diariamente. Cabe resaltar que estos números son de las denuncias puestas en las distintas comisarías. Por otro lado, el general indicó que este incremento de asaltos y denuncias también se debe a la llegada de cientos de ciudadanos extranjeros a la capital. Hay mucha cantidad también de ciudadanos extranjeros que se han sitiado aquí en esta jurisdicción y también generan una externalidad negativa. Es parte del motivo de la presentación acá.